Secretarios de Julio, Julio 1, 2, 3, 4 Y eso va para todos Y vamos a bailar con los bolitas Con los super Secretarios Y vamos a loco a la mano Y vamos a bailar conmigo Morena Los de Quintari Para los amigos de Inglantial Cuarto Centro Bienvenidos señores Para los chalupas Para los chalupas Amigos de las lomas Voy abajo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Ay! Vamos a bailar conmigo Morena ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila con la chiquita! ¡Toma el bobito femenino! ¡Salud! ¡Salud! ¡Saltadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para Don Lupe, que quiere saludar a los amigos de Rancho de Texas, Rancho Pogreso, saludos ahí, vamos listo, la familia Huarca es ahí, mi amigo Tommy, para mí, ¿cómo está? ¡Shalupa! ¡Oh! Ahí están, si lo hacemos mi amor, mirarán a mi hijita, se va a enamorar, se va a gustar, ya le gustó, seguro. Sí, bolita, se ve, ya mi lo que da, mi ve. ¡Venga, el aplauso, el aplauso ahí! ¡Para vos! ¡Y sabe que mi amor! ¡Sí! ¡La vaca loca! ¡Venga, bailar! ¡Venga, bailar! ¡Venga, bailar! ¡La vaca loca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y, arriba y empezamos a bailar, manos arriba y empezamos a gozar! ¡Ok! ¿Vamos a seguir gritando, vamos a hacer la música ahí, maestro? ¡Ena chica con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Venga, venga! Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar ¡Gracias por ver el video! 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 Yo como actor, fui pésimo, tú como actriz Lo máximo, dijiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, a tu hija, yo solamente aplaudo Y el perdedor, fui yo, pues aún te amo Y el perdedor, fui yo, pues aún te amo Yo quiero otra vez a mami, pero con esa tranquita Me vuelve loco, me vuelve loco Y el perdedor, me gusta me llame, y el perdedor Y el perdedor, me gusta me llame, y el perdedor Y el perdedor, me gusta me llame, y el perdedor Y el perdedor, me gusta me llame, y el perdedor Y el perdedor, me gusta me llame, y el perdedor Y el perdedor, me gusta me llame, y el perdedor Y el perdedor, me gusta me llame, y el perdedor Y el perdedor, me gusta me llame, y el perdedor Y el perdedor, me gusta me llame, y el perdedor Muévelo, muévelo A estas horas sí el calor Muévelo Sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo Música De agua De rap Que bono Que bonitia Que rap Que chica Dale a la tanguita roja Dale a la tanguita roja Dale a la tanguita roja A la latanguita roja, a la latanguita roja A la latanguita roja, a la latanguita roja, a la latanguita roja A la latanguita roja, a la latanguita roja A la latanguita roja, a la latanguita roja A la latanguita roja, a la latanguita roja, a la latanguita roja A la latanguita roja, a la latanguita roja Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores y una jipeta para vaciar Un Mercedes para los domingos y un chofer vestido de fran Y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casina es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno y ya lo sabe que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay piso para gozar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Su eterno enamorado y esto pa' ella no valena Ella prefiere un tipo rico aunque de amores no le de nada Que mi amor que es tío y puro pero no hay pesos para contar Un Mercedes para los domingos y un chofer vestido de fran Y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casina es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que ella lo tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno y ya lo sabe que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay piso para gozar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Tu eterno enamorado y esto pa' ella no valena Casina es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno y ya lo sabe que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay piso para gozar ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Cuándo? ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ostra, es un mes! ¡Oh, sí! ¡Para la última vez! ¡Para la última vez, mis hermanos! ¡Hey! 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 ¡Ladies! ¡Ladies! ¡Maco! Y así la es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar en nada rico Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Y ya no sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo No hay piso para gozar ¡Ay mamá! ¡Me mando! ¡Mando! ¡Súper legendario! ¡Sí! ¡Me sigo un poquito con la mano, la mano, la mano arriba! ¡Ey! 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 ¡Los legendarios! ¡Arrasando! Seguimos Paramos Seguimos Paramos Ahí Sí, no lo sabías Para la octava pareja Para la octava Váila, regúselo Guapa Guapas Guapa Guapas Amigos de las joyas La cola es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Así que la voy a encantar Y que la cola es un poco nerviosa Y no te pones a dotar Le voy a tocar una cumbia Así que la voy a encantar Con las palmas arriba En las palmas arriba En las palmas ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Y el calor de los golenas, yo te quiero callar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, que no voy a explotar Vamos para las olas, llevando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón, cuando yo te miro siento esa sensación Hoy es una dieta como nunca por aquí, es cosa de locos, el verano junto a ti Y el calor de los golenas, yo me quiero mojar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, que no voy a explotar Vamos para las olas, llevando en el agua, te quiero besar Pero que calor, calorcito Que calor, que calor Ya me quemé Sí, los golenas, los días Buenas noches, bienvenidos Los de la última pareja ahí, solitos a mí Que calor de los golenas, yo me quiero callar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, que no voy a explotar Vamos para las olas, llevando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro, siento esa sensación Hoy es una dieta, pero como nunca por aquí, mami Es cosa de locos, que el verano junto a ti Sí, el calor de los golenas, yo me quiero mojar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, que no voy a explotar Vamos para las olas, llevando en el agua, te quiero besar El calor de los golenas, yo me quiero mojar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, que no voy a explotar Vamos para las olas, llevando en el agua, te quiero besar Así, 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 todo el volo con la mano arriba 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 Y ahora sí, para Guatemala Lo volo con la mano arriba Y otra vez Legendas Ahí, 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 ahí No más Princesas africanas Como ya de costumbre Al centro de la pista de baile Se preparan para despojarse de la máscara Siria Zúñiga Feli Zúñiga Venga los aplausos por favor Primera pareja Hoy no podemos tomarnos de la mano Pero ese sello no lo perdamos La vueltecita de cierre Que jamás debemos olvidar Que jamás debemos perder Porque ese es un sello único y especial Con viste femenino Inmaculado corazón de María Las hermanitas Zúñiga Integrando la primera pareja Muchísimas gracias Y cómo evitar Elevar un suspiro al viento Al escuchar esta preciosa pieza musical Hoy ejecutada por El talento quetzalteco La cuna de la cultura Zunil y quetzaltenango Hoy presente acá La dinastía de los pos Haciéndonos suspirar Con el son del torito Agradeciendo la participación de Conquistadoras de la luna Miriam Jorge Batten Milady Paul Morales Aplausos por favor Aplausos 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 Tercera pareja, doncellas del bosque celestial, María Mejía, Estela Morales A despojarse de la máscara y el sello respectivo de la vueltecita El convite femenino, inmaculado corazón de María Y los aplausos de toda esta anzuela no pueden faltar Pareja, número cuatro Por favor, al centro de lo que hoy ha sido una pista de baile Para presenciar el cierre de su presentación La quietada de las máscaras con el aplauso del público que hoy nos acompaña Tercera pareja, doncellas del planeta celestial Ellos son Lidia Mejía Yosel y Matario La vuelta, la vuelta, la vuelta Para que aprecien la belleza Estas hermosas zoncillas Que una vez más se encararán a la pista de baile Pareja, número cuatro Número cinco Alejandro Va a seguir Número 5 El momento también ha llegado para ustedes Porque no hay día que no llegue, no hay fecha que no se cumpla Y nadie es eterno en el mundo Todo tiene un principio como todo tiene un final Moicana de la Tierra Media Chabelita Daniel, Francia Macario Muchísimas gracias, Chabelita Gracias, Francia Nuestro saludo, nuestra gratitud también es para ustedes Que no se olviden de la vueltecita Es el sello del convite femenino Inmaculado corazón de María Quezcayeloj, quezcayeloj Vivo no andar de lal, ve mi amor Vivo no andar de peligro Lo que no aplicas, no, ¿qué significa? Cu abst infrast meg��, simplemente se quita la paz Guadalupe Zúñiga, que no le tiemble la mano, estamos emocionados, estamos felices, la emoción nos embarga y nos gana. Desprestemos entonces de ese día, Defensoras de la Sombra del Lodo, en la pareja número 6, Magali Hilares, María Cristina Paul, Defensoras de la Sombra del Lodo. Más juntitas, más juntitas, demostremos unión y alegría, demostremos bien, convivencia, espiritual y en armonía, en ese día muy especial. Magali, María Cristina, nuevamente presente a ser ese día especial. Pareja número 7 Por favor, el momento ha llegado, como quisiéramos verlas bailar sin fin, como quisiéramos que las horas no pasaran, no transcurrieran. Pero es entender, que el tiempo no descansa, el reloj no se detiene, y los días pasan volando. Diosas de la conquista, Juanita Martín y Alicia Martín. En la pareja, número 7 ¿Dónde está Juanita? ¿Por dónde está Alicia? ¿Qué pasó con la vueltecita? Muchísimas gracias A la pareja Número 7 Luciendo bellos, hermosos y elegantes trajes el día de hoy Ahora más que nunca Convite femenino Inmaculado corazón de María Y créanme que me da gusto decirlo Convite femenino Inmaculado corazón de María Siguiente pareja Un placer realmente grande El describir El cierre de la presentación y la participación De la pareja número 8 Princesas del reino hindú Y vaya que si son princesas Preciosas y elegantes de reinas Hoy luciendo sus mejores ganas y trajes En la peste de baile Anita Tiriguar Juntamente con Su compañera el día de hoy En este homenaje Al inmaculado corazón de María Ella es A continuación el descubrimiento de Ashley Michelle Mejía Venga los aplausos por favor La conocida Chinita Nuestro aprecio, nuestro saludo también para ella Nuestra admiración y respeto Porque en esa vida Hay que convivir, pasarla bonito Celebrar cada ocasión Y brindar por siempre nuestra amistad Muchísimas gracias A la pareja número 8 Ashley Mejía Y Anita Tinuar Ya que es catac ya que es catac Que escribo a la pareja número 9 Pareja número 9 Pareja número 9 Doncellas del Castillo Celestial Cerramos con broche de oro Con el descubrimiento de Olga Mejía Juntamente con nuestra querida y apreciada amiga Juanita, Juanita, Juanita Juanita Lares Vaya, Juanita Y como siempre enseño que designe Al convite femenino Inmaculado pero son de amarillo En el cierre De su presentación En esa oportunidad muy especial de la tarde Doncellas del Castillo Celestial Olga Mejía De acá hasta Chosavich Nuestro saludo cordial A la familia Mejía Los hermanos Mejía Grandes amizades también Me permito enviar un saludo muy especial A mis amigos de Chapines Express A Don Manuel Mejía Y señora esposa Nuestro saludo fraternal y especial El día de hoy A nuestra querida y estimada amiga Juanita Juanita Lares Cerrando con broche de oro El día de hoy El gran descubrimiento de Comité femenino Inmaculado corazón de María Muchísimas gracias A todos los amigos colaboradores A todas las distintas asociaciones Comités de fiesta Comités de inauguraciones Comités de fiesta Con y 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